Hola, bienvenido a C de Ciencia. ¿Y existe la inmortalidad? Este es Jonathan, en una foto de 1900, cuando tenía 68 años. Actualmente Jonathan sigue vivo y tiene 182 años. Vive en la isla de Santa Elena, en el océano Atlántico, y se cree que es el vertebrado más viejo que existe. Esto es un coral leiópate. Se encontró un ejemplar de esta especie que tenía 4.265 años. Esta es una especie muy longeva, que además ostenta el récord del animal más longevo que vive actualmente. Sin embargo, aún falta mucho océano para explorar y es posible que haya muchas especies que aún sean más longevas. Este es Matusalén. Tiene 5.064 años y se considera el ser vivo más antiguo que no realiza reproducción clonal. Este árbol vivió el origen y el final de civilizaciones como la China, la Romana o la Maya. Este árbol nació antes de que se construyera la Gran Pirámide de Giza. La posición concreta de Matusalén es desconocida porque el gobierno de Estados Unidos quiere protegerlo de vandalismos. Por eso esta foto no es de él. Sin embargo, es de un árbol de su misma especie que tiene también una edad muy alta. Este es Pando y tiene la increíble edad de 80.000 años. Es la planta más vieja que existe y se trata de un organismo que realiza reproducción clonal. Significa que todos los troncos que ves pertenecen al mismo organismo. Pando durante estos 80.000 años ha estado sacando muchísimos troncos que han sido reemplazados por otros de nuevos. Así que los árboles que ves puede que tengan pocos años de vida, pero el organismo en general, Pando, tiene 80.000 años. Una prueba de que es el mismo organismo es de que todo el ADN, cojas el tronco que cojas, es el mismo. 250 millones de años. Este es el récord absoluto por cualquier ser vivo y lo logró una bacteria que consiguieron revivir en un laboratorio. Esta bacteria había padecido condiciones muy extremas hace mucho tiempo. Esto hizo que la bacteria, para protegerse, cesase toda su actividad metabólica, cerrándose en una cápsula. La bacteria en sí seguía viva y ha aguantado así durante 250 millones de años. Cuando recrearon sus condiciones aptas para vivir en el laboratorio, la bacteria volvió a vivir. Estos son ejemplos de los seres vivos más longevos que existen en el planeta. Pero, ¿hay alguno inmortal? Estás viendo a la Turritopsis dorni. Esta medusa tiene un ciclo vital un poco especial. Normalmente las medusas nacen como forma de pólipo. Después el pólipo se convierte en una medusa que es la etapa madura. Posteriormente las medusas se aparían y crean un pólipo hijo. Lo que hace esta especie de medusa es que no necesita otra medusa para generar pólipos, sino que simplemente ella misma se vuelve un pólipo. Este pólipo vuelve a una superficie donde pueda sustentarse y vuelve a empezar todo su ciclo vital, siendo siempre el mismo individuo. Así que, efectivamente, biológicamente estamos delante de un organismo inmortal. El problema de estas medusas es que son muy frágiles y tienen muchos depredadores. Por eso se cree que no hay ninguna que haya vivido una cantidad de años suficientemente alta como para considerarlo un récord. ¿Y los humanos qué tenemos? Evidentemente los humanos no somos seres inmortales. No solemos pasar de los 100 años. Pero quiero que conozcas algo. Cada 5 años todos los átomos de tu cuerpo son completamente renovados por átomos nuevos, por procesos metabólicos que hacen las células. Esos procesos crean una renovación completa de nuestro organismo. Es decir, que cada 5 años somos, en cierto modo, una persona nueva. ¿Cuántos átomos tenemos en el cuerpo? Pues para que te hagas una idea, en solo una célula tenemos más átomos que el número de estrellas que hay en la Vía Láctea. En todo el cuerpo hay más átomos que todas las estrellas que se encuentran en el universo observable. Y citando a Bill Bryson en uno de sus libros, una breve historia de casi todo, se ha hecho un cálculo y dada la increíble cantidad de átomos que tenemos en nuestros cuerpos, se calcula que tienes aproximadamente mil millones de átomos que pertenecieron a Shakespeare. Esto se debe a la gran cantidad de átomos que se intercambian con el exterior constantemente. Y a lo que he explicado antes, de que cada 5 años todos los átomos de tu cuerpo son renovados por otros. Esto podrías considerarlo una forma de mortalidad, pero eso te lo dejo a ti. Espero que te haya gustado mucho el vídeo, si te ha gustado suscríbete si aún no lo has hecho, deja un me gusta y nada más. Adiós.